Voy caminando, recorriendo las calles que atraviesan la desesperación crucificado en la puta rutina en la que paso el tiempo de un reloj y no sé si podré continuar así y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena sintiendo el dolor golpeándome fuerte en la cabeza Tiempo oscuros, tiempos de nubes negras que me oscurecen tapándome mi sol ya no florece aquí la primavera solo paseo por la senda del terror y no sé si podré continuar así y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena sintiendo el dolor golpeándome fuerte en la cabeza y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena encerrado en un agujero sin poder sale y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena se apodera de mi condena se apodera de mi condena y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena sintiendo el dolor golpeándome fuerte en la cabeza y no voy a llorar pensando el porqué de mi condena